Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Nueva York se estrenó el espectáculo inspirado en Michael Jackson del Cirque du Soleil, titulado El Inmortal. Se presentarán un par de días antes de comenzar una gira mundial. Al estreno asistieron varias celebridades que fueron cercanas a Michael Jackson, como Glenn Close, Naomi Campbell y Tyra Banks. Bueno, este ya se había estrenado antes en Las Vegas. ¿Y el doctor Conrad Murray no fue? El doctor se lo van a mandar en DVD a la cárcel. Para que se le tuerce el hígado. Oye, este sí se me antoja verlo. ¿Este? ¿Cuál no? Pues otros del Cirque du Soleil que ya. Ya se me pasó el brete, digamos. ¿El de Los Viros? ¿El de Love? ¿No sabes lo que es? No, ese sí. Pero me refiero a que hay tantos shows ya del Cirque du Soleil que hay unos que dices... Sí, este yo también. Otra vez se le está dando piruetas. Otra vez se colgaron. Ay, mira qué bonitos. Este yo también mato por verlo. Ese sí se me antoja. Estos quién... No, quería decir que eran los hijos, pero no. Mira, es el que sale en CSI. Si me fuese un nombre, si no ahorita te lo hubiera dicho... Ice Tío, ¿cómo se llama? Ahorita Ice Cube. Ice Tío. Ice Tío, sí. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.